¿Qué pasa, amigos del monte? ¿Queréis ver esta sierra? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Y si realmente son sierras efectivas y que merecen la pena? Pues quedaros a ver el vídeo. Yo tenía muchas ganas de tener una desde hace mucho tiempo y testearla y probarla. Y gracias a Cecilio. ¡Cecilio! ¡Un abrazo! Pues la tengo. Pues voy a poder probarla y os voy a poder transmitir un poco mis impresiones. A ver si son efectivas, si son tan buenas como parecen o como nos creemos, ¿no? Pues ya sabéis, si queréis ver cómo funciona quedaros a ver el vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me he encantado la sierra porque tenía mucha ilusión de tenerla. De verdad, estoy ilusionadísimo. Cuando me llegó, me dio mucha ilusión porque tenía muchas ganas de probar una. Y claro, pensamos que va a ser mejor de lo que es. Muchas veces, muchas veces lo vemos y decimos, joder, qué bueno una motosierra. No, no es una motosierra. Eso también hay que tenerlo claro. ¿Para qué lo veo? ¿Para qué puedo recomendarla? Para tenerla en un kit de supervivencia, para una situación muy extrema, que necesites una sierra y esto con su poco volumen y peso se pueda incorporar en un kit de supervivencia, en un vehículo o algo así. Sí, siempre llevarías una sierra que te puede hacer el desempeño. Hemos visto que no es la mejor sierra, pero bueno, podrías llevarte los troncos y podrías cortar descansando, tomándote tu tiempo y demás. Y al final podrías llegar a cortar troncos con ella, como se ha visto. Pero no es ni la más efectiva ni la mejor, para llevarlas en nuestra salida de buscrafo. Eso sí que os lo digo bien claro. Pues nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Ya sabéis, si os ha gustado, le dais like. Suscribíos también para no perderos ninguna novedad. Y nos vemos en el siguiente vídeo.